Dime la fórmula de la ecuación de la recta. M igual... ¿Cómo? M igual, ¿no? Ajá. Yo sabía, ¿a I suce o no me dice 1? No. Mi maestro me dice 5, que es A5. No. Y hasta X1 por menos X suce. Esa no es la fórmula de la ecuación de la recta. Esa es la fórmula de la pendiente. ¿Vale? M igual a I... No, no la sabe. No, te lía o no, no la sabe. Cuando la sabe, no te lía. No hay posibilidad de liarse. ¿Vale? Esa no me gusta a mí. No me gusta. ¿Cómo os la he enseñado? ¿Con esta o con la otra? ¿Cómo os la he enseñado? ¿Con esta o con la otra? ¿Cómo? Pues dime la otra. Esta es que a mí no me gusta. Pero esta no. ¿Por qué? Venga. ¿Venga? Vale. Pues empieza a copiar que la va a copiar 10 veces. Digo, hombre. Sí, sí, sí. Me siento ahí en una tesis. No te sabes todas. Te sabes la única que te tienes que saber. ¿Qué te has dicho antes? Que no te sabes. La única que te tienes que saber. Te sabes todas. ¿De qué? Hay dos y te sabes una. ¿Te sabes todas? No. No, no me has dicho eso. Que no. Que no me has dicho eso. Que no, que no. Cópiala. Que te ponga a copiarla. Que la copie. Que no, que no. Que la copie. Venga. Que no. Verdad. Ya, ya, ya. Claro, campeón. Gracias. Venga. Una. Do. Tres. Cuatro. No, no paro. No paro. No paro. Y los he visto más rápido. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Bueno, ¿qué hacemos? Te dice, el recibo de la luz de un mes en el que consumimos 120 kilovatios oria fue de 34 euros. Otro mes, el consumo fue de 250 kilovatios oria. Y pagué 60 euros. Entonces aquí lo que te están dando son dos puntos de la recta. ¿Vale? Tienes que decidir qué es X y qué es Y. ¿Qué es X? Kilovatios oria. E Y, los euros. Entonces tengo un punto. Le voy a llamar A, 120, 34. Y B, 250, 60. Esto sería X, cero, Y, cero. Y esto sería X, uno, Y, uno. Calculo la pendiente. Que sería Y, uno, menos Y, cero. Partido de X, uno, menos X, cero. De otra manera, me pone M igual a un triángulo. X, porque yo, X, no, triángulo, Y, partido, triángulo, X. Vale. Y pone Y, uno, y, uno. Que está muy bien. Que sí. Que vale. Entonces aquí en algún caso, uno me tiene otro igual. Es que es lo mismo lo que estamos haciendo. Bueno, tu misión es darte cuenta de que es lo mismo. Y de que no. No. Y ahora me cojo eso y lo sustituyo aquí. Me queda. Igual a Y, sub cero, que es 34. Más. 26 partido 130. Por X, menos X, sub cero, que es 120. Lo podría dejar así, pero no tengo ganas. 34 más 26, más partido 130 es X. Y ya se... 120. Por 26 partido 130. Da 24. Y finalmente me queda. 26X partido 130, más 10. Pues eso te dice, dependiendo de los kilovatios de oro que haya gastado, lo que tienes que pagar. Y ahora en el apartado B te preguntan, ¿cuánto pagaremos si consumimos 400 kilovatios de oro? Pues donde pone X, tú pones 400. Y lo calculas. 90 euros. Te da. ¿Vale? Esto quiere decir, esta fórmula quiere decir que seguramente pagarás 10 euros fijo y pagas por cada kilovatio hora 26 partido 130. No. 26 partido 130, que es 0,2, que lo podemos ver eso, quedaría mucho más bonito. Esto es lo que paga por kilovatio hora y 10 euros de fijo. Pone alquiler del equipo, 10 euros.